El promedio de ocupación hotelera durante la temporada de diciembre del 2017 fue del 50%, de acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango. El ingreso a las habitaciones se incrementó un 10% en comparación con años anteriores. No estuvo tan mal, esperábamos menor ocupación, sobre todo después del 15 de diciembre, que es cuando los agentes de venta, los que vienen a hacer negocio, retiran su lugar de origen. Sin embargo, tuvimos presencia, sobre todo en el centro histórico, los hoteles que están en el centro histórico, de gente que vino a los municipios a hacer compras en diciembre y se hospedaban dentro de los hoteles, gente que vino a algún festejo, alguna boda, y eso hizo que no fuera tan baja la ocupación como se esperaba, yo creo que tuvimos como arriba del 50% de lo que fue la ocupación durante el mes de diciembre en los hoteles del centro histórico. El ingeniero Francisco Martínez Díaz de León habló sobre el incremento como una alza mínima, pero que refiere a algunas habitaciones más comparado a otros años. En una temporada, donde las visitas generalmente llegan a los hogares. También reportan de los que están sobre el bulevar Francisco Villa, que fue buena la ocupación, no tan baja como en otros años, que en diciembre se baja totalmente, yo creo que andamos como un 50%, un 50%. ¿En otros años cuánto se registraron? Yo creo que el 40% que era lo más que llegábamos durante el mes de diciembre. Hoy hubo un aumento porque vino gente, ya sea paisanos, o sea gente que vino a visitar aquí a Parientes, a la ciudad de Durango. ¿Una baja de paisanos ustedes en los hoteleros? Sí, en comparación de años anteriores, sí, hace 6, 7 años, la llegada de los paisanos era más grande. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.